El cineasta Alfonso Rodríguez abrió hoy durante 30 días el acceso gratuito a la plataforma streaming peli.com para que dominicanos y extranjeros disfruten sin costo alguno el contenido que ofrece al público. Rodríguez informó que los interesados podrían registrarse gratuitamente durante 30 días para ver todo el contenido de la industria cinematográfica dominicana que tiene disponible. Se trata de una forma de contribuir al entretenimiento a la población dominicana en estos días de cuarentena a causa de la pandemia del COVID-19. ¡Suscríbete al canal!